Mi amor ya se fue No tolero un engaño Y yo no sé por qué Si yo arriesgué todo por ti Si te entregué mis sentidos, mi cuerpo Mi esencia de mujer Quédate donde estás No te quiero hombre falso Ya no te mirarás en mis ojos con llanto Ya no me harás sufrir Y aunque te ame tanto Te alejaré de mí Ya no me harás más daño No te amo Bueno papá Y si no regresas Ya no me harás sufrir A ti no quiero llanto Relájate que no es pa' tanto Quédate donde estás Ahí No, 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 no No quiero más nada contigo No quiero llanto Relájate que no es pa' tanto Relájate que llegó El mambo El mambo Se te acabó Se te acabó la magia Se te acabó el encanto Y no es pa' tanto Encanto Rima con llanto Y con desencanto Se te acabó la magia Se te acabó el encanto Se te acabó Se te acabó el encanto Papá Yo te lo dije Llora Se te acabó el encanto Como yo lloré papá Se te acabó el encanto Se te acabó el encanto Salso Se te acabó el encanto Se te acabó la magia Se te acabó el encanto Pobre diablo Me han dicho que te han visto por las calles pagando Se te acabó la magia Y mira Se te acabó el encanto Vaya, mira Llorando por una mulata que no tiene un centavo Se te acabó la magia Se te acabó el encanto Se te acabó la magia Vaya Y me voy Se te acabó el encanto